Hola mis chicas, bienvenidos a la clase de inglés. Días anteriores, así que vamos a, vamos a hacerla, ¿listo? Entonces dice, read and complete the crossword puzzle, lee y completa el crucigrama. Vamos a ver, el número uno, number one dice, it's a, ahí está la palabra que tenemos que nosotros encontrar day, entonces si está hablando de días, tiene que ser un clima, es un día, number one, miremos la imagen, aquí está la señora con las sombrillas, está haciendo viento, o sea que es windy, un día ventoso. ¿Cómo me queda esta cosa? Bueno, wind, windy, it's a windy day, number one. Number two, dice, there's on, number two, la palabra in the garden. Ahí está un insecto en el jardín, ahí está, es como un grillo o una cosa así. Entonces acá es insect, la N, la S, la, no. Aquí no voy a poner a hacerlo así. Me toca escribir así ahora. Insect. You said there's an insect in the garden. Insect. Number three. It's a, también habla de días, aquí está el number three. Ahí está el sol, vamos a encerrar este y este para saber que ya lo hicimos. Sunny, está haciendo mucho sol, entonces es, it's a sunny day. Number three, ¿dónde está number three? Aquí, sunny day. Sunny. Sunny. Sunny day. It's a sunny day. Number four. Aquí está. Dice, he's flying, hey. He's flying. Él está volando una. Cometa, kite. Una cometa, kite. Number five. Aquí. They are playing. Ellas están jugando. En este caso es adentro o afuera. Adentro, ¿no? Inside. Inside. Number six. Aquí. They're having a, ellos están teniendo un, eso se llama picnic. Number seis, ¿dónde está? Acá. Picnic. Están teniendo un picnic. Pic-nic. Number eight. Ah, no, seven. ¿Dónde está el seven? No lo veo. Ah, ya la vi. Seven. He's catching a, él está atrapando una, ¿eso qué es? Una mariposa. Butterfly. Butter. Fly. Butterfly. Una mariposa. Butterfly se escribe. Butterfly. Butterfly. Ahora sí, number eight. Dice. They are planting yellow. Ellos están plantando flores amarillas. Entonces acá flowers. Flowers. Es una W. Es una E. Así no se entiende. Flowers. Número nueve. Número nueve. Número nueve. Dice. They are playing. Ellos están jugando. Ahora es afuera. Outside. Out. Uy. Side. Outside. Side. Número nueve. Número nueve. It has green. El árbol tiene verdes. Hojas. Leaves. Leaves. Ay. Eso era una A. Ay, Dios. Leaves. Acá. Es una A. Leaves. ¿Listo? Entonces, number one. It's a windy day. Number two. There's an insect in the garden. Number three. It's a sunny day. Number four. It's flying a kite. Number five. They're playing inside. Number eight. They're having a picnic. Number seven. He's catching a butterfly. Number eight. They're planting yellow flowers. Number nine. They're playing outside. Number ten. The good tree has green. Leaves. ¡Tarán! Ahora sí, vamos a la pizarra. Esto era como un refuerzo del tema que vimos el miércoles, ¿sí? Y, bueno, también el viernes y, bueno, las clases pasadas. Bueno, ahora aquí, esta es la de hoy. Hoy es el 24 de julio. Y vamos a ver hoy equals multiplication. Vamos a ver algo sobre multiplicar en inglés. Es lo mismo, realmente. Solo que en inglés. El vocabulario será, Equal, que significa igual. Each es cada. Back es bolsa. Row es fila. Store es tienda. Bots es cajas. Y esta frasecita. How many are there? How many are there? ¿Cuántas hay o cuántos hay? ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuántas hay o cuántos hay? Pongamos los dos por si acaso. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. ¿Cuántos hay? Listo, ahora se me quedó bien. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos hay? ¿Listo? Y vamos a hacer unas actividades con respecto a esto en la página 40. Bueno, página 40. Aquí, mire. Dice. Listen and repeat. Dice, nine times one equals. Ahí está diciendo. Ahí está diciendo lo siguiente. Nine times one equals. Nueve veces uno es igual. Nueve veces uno. ¿A qué es igual? Uno, 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 uno. ¿Es igual? Nine. A nine. Number two. Nine times two equals. Nueve veces dos es igual a. Nueve veces dos es como decir nueve por dos. Nine for two. Eight. Dieciocho. Number three. Nine times three equals. Nueve veces tres es igual a lo mismo que nueve por tres. Twenty. Seven. Veintisiete. Tres por uno, veintisiete. Acá. Nine times four equals. Nueve veces cuatro. Nueve veces cuatro es. Treinta y seis. Thirty. Six. Ahora, niñas. Ustedes de pronto se preguntan, pero profe, ¿por qué usted está diciendo nueve veces? Ni siquiera está metiendo la palabra igual que es equals es igual. O times que es hora. O tiempos. Porque en el inglés, es importante que ustedes sepan eso. En el inglés no siempre al traducir es exactamente igual que en español. Las palabras se conjugan. En este caso, nine times on equals. Si yo lo traduzco exactamente en español serían nueve tiempos, uno igual. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, la traducción es esa. Nueve veces uno es igual. Nueve veces dos es igual. Nueve veces tres es igual. Nueve veces cuatro es igual. Eso es lo que estamos haciendo. Nine times five equals. Nueve veces cinco es igual a... Más de por cinco. Forty, five. Cuarenta y cinco. Y me quedó mal escrito. Forty, five. Nine times six equals. Nueve veces seis es igual a... Fifty. Fifty-four. Cincuenta y cuatro. Fity, puse. Fifty-four. Fifty-four, así. Ahora aquí. Nine times seven equals. Nueve veces siete es igual a... Forty-nine. Ay, perdón. No, 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 no. Nueve veces siete, nueve por siete es... Sesenta y tres. Me quedó mal. No sé en qué estaba pensando. Sixty. Sixty-tree. Sixty-tree. Eight. Nine times eight equals. Nueve veces ocho es igual a... Seventy-four. Setenta y cuatro. Setenta y dos. Uy. Seventy-tree. Nine times eight equals. Seventy-tree. Nine times nine equals. Nueve veces nueve es igual a... Eighty... One. Ochenta y uno. Eighty-one. Nine times ten equals. Nueve veces nueve. Nueve veces diez. Perdón. Es igual a... Ninety. ¿Listo? Niñas, por favor, me confirman. Si ustedes hasta qué números saben los números en inglés. Porque nosotros los... Bueno, el repaso que estamos haciendo... La última vez lo hicimos hasta el número... A ver, está por acá mirando, ojeando, hasta qué número fue que lo hicimos. Hasta el número... A ver, qué número es... Por... No sé. Me quedo... No sé. No me acuerdo. No veo por acá ni mi planeador. Eso me... Por favor, me confirman si ustedes saben los números hasta el cien en inglés. Para así no dedicar una clase a los números. ¿Listo? ¿Me acuerdan, por favor? ¿Me confirman, por favor? Listo. Vamos con la segunda actividad. Dice... Read, draw, and solve the problems. Dice... Lee, dibuja, y resuelve los problemas. Entonces, dice acá... There are nine bags of cookies. Dice... Ahí están nueve bolsas de galletas. Each bag has four cookies. Cada bolsa tiene cuatro galletas, como podemos ver. How many cookies are there? ¿Cuántas galletas hay ahí? Entonces, si hay nueve bolsas y cada bolsa tiene cuatro, es nueve por cuatro. ¿Nueve por cuatro cuánto me da? ¿Me da? Treinta y seis. Ahora, escribo la respuesta. There are... Thirty seeds... Cookies... In... Each... Bag. There are... Thirty-six... Cookies... In... Each... Hay... Treinta y seis... Gallet... No, perdón. Me equivoqué aquí. ¿Verdad que en cada caja hay cuatro? There are... Thirty-six cookies. Hay... Treinta y seis galletas. La pregunta no decía en la caja. How many cookies are there? There are... Thirty-six cookies. Number two. There are... Three... Roads... Of... Aples... In the fruit. Entonces, allí hay... Tres filas de manzanas... En la tienda de frutas. Fruit store. Me faltó leer store. Otra vez. There... Are... Three... Roads of apples... In the fruit store. Entonces, es... Allí hay... Tres filas de manzanas... En la tienda de frutas. Dice... Each row... Has... Nine apples. Cada fila... Tienen nueve manzanas. How many apples are there? ¿Cuántas manzanas hay entonces? Ok. Entonces, vamos a empezar. Nueve manzanas... ¿En cuántas filas? En tres filas, ¿cierto? ¿Cuántas manzanas hay por tres? Es... Veintisiete. Ponemos la respuesta. There are... Recuerden que la respuesta va relacionada con la pregunta. Eso ya lo habíamos visto. There are... Twenty... Seven... Aples. There are... Twenty... Seven... Aples. Es decir, niñas... Cuando se haga una pregunta, la respuesta debe ser... Relacionada con la pregunta. Por ejemplo, yo no puedo poner... There are... Twenty... Seven... Ya. En inglés se requiere que yo ponga... Ah... Hay... Veintisiete manzanas. No es suficiente poner... Hay... Veintisiete. No. Es importante poner la palabra. ¿Listo? De lo que se está preguntando. El tercer punto lo van a hacer ustedes solitas. There are nine boxes of eggs. Dice... Ahí hay nueve cajas de huevos. Each box has its eggs. Cada caja tiene seis huevos. How many eggs are there? ¿Cuántos huevos hay? Están haciendo lo mismo. Nueve cajas de huevos y en cada caja hay seis huevos. Hacen la multiplicación y ponen la respuesta. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, de tarea les voy a dejar esta actividad. Quiero que me pongan atención porque les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Miren. Aquí dice... Let's play. Es una actividad de jugar. Pero la vamos a hacer. Vamos a hacerlo un poquito diferente pues a causa de que... ¿No? La vamos a hacer individual. Dice... Is it a cloudy day? It's a windy and rainy day. I am wearing a shirt and shorts. I am reading my bike. Let's fly a kite. Entonces, el primer círculo, el amarillo, dice... Is it a cloudy day? Entonces, es un día nublado. El rojo, el segundo, dice... It's a windy and rainy day. Dice... Es un día lluvioso y ventoso. El tercero dice... I'm wearing a shirt and shorts. Estoy vistiendo unos... Una camisa y pantalones cortos. La siguiente dice... I am reading my bike. Estoy montando mi bicicleta. Y la última dice... Let's fly a kite. Estoy volando una cometa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando vean este letrero... Weather... Es clima. Tienen que poner... Qué clima está mostrando el dibujo. Cuando vean clothing... Es ropa. Entonces, cuando el termómetro, que es este... Rojo, significa caliente. Cuando esté en azul, como acá... Significa frío. ¿Listo? Entonces, fíjense bien... En el termómetro, en el color... Para que sepan si se está hablando... De clima caliente o de clima frío. Cuando vean esto... Activity es una actividad. Una acción. ¿Sí? Montando bicicleta. Nadando. Levando la cometa. Comiendo. Durmiendo. Jugando escondidas. Bueno, en fin. Actividades. ¿Listo? Este punto cuatro dice... It's a rainy day. Stay inside and lose a turn. Eso significa... Es un día lluvioso. Quédate adentro y pierde el turno. Ahora, ustedes pueden jugar si quieren... Bueno, dicen a sus papás... Si quieren jugar con ustedes... O con su mamá... Perdón, o con sus hermanas... En el caso, Isabella con Naomi. Entonces, con unos daditos... Y unas fichas de perqués pueden jugar. Entonces, supongamos que cayeron acá en la quinta. ¿Sí? Obviamente, si Isabella va a jugar con Naomi... Pues le va a enseñar... O si... Mafe va a enseñar... Va a jugar con la mamá... También le va a enseñar... O Isabella con la mamá o el papá... Le va a enseñar. ¿Sí? Entonces, bueno... Yo caí en el punto cinco. Weather. Entonces, tienen que decirle... Bueno, mira la imagen y dime qué clima está haciendo. Posiblemente no lo vayan a decir en español. Bueno, ahí se ve que está haciendo como lluvia... Pero también viento. Ustedes les van a enseñar... Ah, mira, sí. En inglés se dice... It's a windy and rainy day. Es un día ventoso y lluvioso. Así se dice en inglés. Listo. Siguiente. Tiran el dado. Resulta que cayeron aquí. En este. Activity. Tienen que nombrar una actividad que vayan a hacer cuando en el día esté con lluvia. Así como el dibujo. Entonces, no. Pues toca quedarse adentro, ¿no? Inside. Entonces, ustedes dicen... Bueno... I'm playing... I'm playing... No. I'm sleeping... Inside. Yo duermo dentro. Me pongo a dormir. Cuando llueve. Bueno, yo haría eso. ¿Listo? Resulta que cayeron acá en el 17. Ah, no. No. Ya hicimos un ejemplo de water. Acá. De clothing. Clothing. Miren. El termómetro me está diciendo... Que el clima está... Frío. Azul es frío. Rojo es caliente. ¿Listo? Clothing. ¿Qué ropa usaría? Ah, bueno. I'm wearing... Porque wearing es vistiendo acá. I'm wearing... En... Por ejemplo... En... Pantalones. En... 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 En jacket. Y una chaqueta. Por ejemplo. ¿Listo? Ropa de frío. Entonces, aquí... Este juego es una actividad de repaso de lo que hemos estado hablando de climas, de la ropa, que eso lo vimos hace ya como un mes. Entonces, es para repaso. ¿Listo? Ustedes van a mirar. ¿Vale? Entonces, me van a hacer un favor. En el cuaderno van a poner... Número uno. Me van a poner... ¿Cuál clima es este? Por ejemplo. Así. Uno. ¿Ese clima qué es? Ahí está... Está nublado, ¿cierto? Eso es windy. Windy day. A windy day. It's a windy day. It's a windy day. ¿Listo? En el number two. En el number two. Clothing. Entonces, está caliente. Entonces, yo voy a poner acá. I'm wearing. ¿Listo? Y me van a poner qué ropa se pondrían en clima caliente. ¿Sí? Puede ser la que está ahí arriba. A shirt and shorts. ¿Sí? Pantalones cortos porque hace calor. Number three. Y así sucesivamente. ¿Listo? Activity. El día está haciendo... Está haciendo viento en el día. ¿Qué actividad puedo hacer? Bueno. I'm flying. O I'm... Puedo volar la cometa. I'm flying. Flying a kite. Outside. ¿Ya? Estoy volando una cometa afuera. ¿Listo? Tengan en cuenta poner si es afuera o si es adentro. Outside, inside. Para que puedan repasar. Cuando le salga el punto de... Cuando le salga el punto de activity, tengan en cuenta poner outside o inside. Cuando le salga el punto de water, tengan en cuenta poner it's a y day. Junto con la palabra, obviamente, que representa el clima del día. Y cuando le salga la palabra clothing, ¿dónde está? No hay ninguna. Acá. Clothing, tengan en cuenta poner la palabra wedding, que es la que significa vistiendo. ¿Listo? Entonces, así, punto por punto. Del 1 al 27, que es el final. ¿Vale? Y, obviamente, ya cuando hagan esta actividad, van a poder jugar y explicarle a las personas con quienes ustedes van a jugar. Entonces. Acá. Homework. Homework. Page 41. ¿Listo? Pero sí les aconsejo que hagan primero la actividad en el cuaderno y después, entonces, jueguen. Porque si ustedes conocen qué significa cada cosa, ustedes van a poder orientar. Y, bueno. Por ejemplo, Isabel ya se va a jugar con Naomi. Obviamente, Naomi va a responder en español, ¿cierto? Pero Isa le puede enseñar. Naomi va a decir, ¡ay! En un día de frío, yo me pongo mis guantes y me pongo mi bufanda y me pongo mi bucito de, por ejemplo, de Frozen. Un ejemplo. Entonces, Isabel ya, ¡ay! Sí, Naomi. Mira, Naomi. Imagínate que guantes se dice así, bufanda se dice así y tal cosa se dice así. ¿Listo? Lo mismo, mafe, si van a jugar, no sé, con la mamá, con el tío, con el nono, con la nuna. Entonces, mafe les puede enseñar. Por eso es importante que ustedes primero hagan la actividad en el cuaderno y luego juegan. Para que cuando caigan en los cuadros, ustedes dicen, ¡ay! Es el número tres. El número tres, la respuesta que yo puse es esta. Tienen que poner, tiene que darme una respuesta parecida. Y ustedes les enseñan. Y les también, niña, está la actividad en inglés. Chao.